Siempre te veo cruzando la esquina con tu mirada discreta y esquiva Ni una hasta luego, ni una sonrisa que justifique por qué me fascinas Sigo tus pasos buscando una excusa, dos, tres palabras o alguna pregunta Si me contestas lo haces deprisa, no te intereso muchacha bonita, estoy loco por ti Muchacha bonita, eres todo lo que necesito para ser feliz Yo te sueño en mis brazos, de noche y de día Te daría la vida si un día tú piensas igual en mí Si te dijera que me traes loco Tú pensarías que soy solo un tonto o uno de tantos que pasa la vida Ligando amores de esquina en esquina Sigo tus pasos buscando una excusa, dos, tres palabras o alguna pregunta Si me contestas lo haces deprisa, no te intereso muchacha bonita Si me contestas lo haces deprisa, no te intereso muchacha bonita Eres todo lo haces deprisa, no te intereso muchacha bonita Eres todo lo que necesito para ser feliz Yo te sueño en mis brazos, de noche y de día Que daría la vida si un día tú piensas igual en mí Estoy loco por ti Muchacha bonita Eres todo lo que necesito para ser feliz Chau! Waita a ver Gracias por ver el video.